¡Aplausos! ¡Aplausos! Es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Toda la gloria Toda la gloria y la honra Es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Mostrado en adoración Ante ti mi Salvador Mostrado en adoración Ante ti mi Salvador Ante ti mi Salvador Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Toda la gloria y la honra Es para ti Mi vida doy como una ofrenda 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 Ante ti mi Salvador Adorarte a ti Jesús Es todo lo que quiero hacer Adorarte a ti Jesús Es todo lo que quiero hacer Y adorarte a ti Jesús Es todo lo que quiero hacer Adorarte a ti Jesús Es todo lo que quiero hacer Adorarte a ti Jesús Es todo lo que quiero hacer Mi pasión eres tú Mi pasión eres tú Oh rey Dígale mi pasión eres tú Mi pasión eres tú Oh rey Mi pasión Mi pasión eres tú Mi pasión eres tú Oh rey Este es el momento donde ahora a usted le canta con todo su corazón Con todas sus fuerzas Dele toda la gloria Toda la honra es para ti Jesús Toda la gloria Toda la honra Recibela 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 Levante el sonido de su voz Si Toda la gloria Es para ti Eres Señor Solo tú Solo tú Solo tú Señor Rey de reyes Majestuoso Eres digno Oh rey Levante el sonido de la revolución Aleluya Aleluya Sonido de exaltación A tu Rey Aplóbala con todas tus fuerzas